Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy, señores, el desmadre del debate, los candidatos pierden su bate, parte 2 de 3, en este caso de de todo un pup, vamos a ver que tal está esta otra partecita, bueno, les recuerdo que el link está en la descripción por si quieren ver el original sin mi horrible cara, así que no alargo mucho más la cosa, suscríbete, activa la campana, debería subir pronto el otro, se perdieron estos y no estuvieron en Twitch, también te digo, o sea, no lo hago casi nunca, pero esta vez dije que sí, porque me voy de vacaciones, es más, cuando estés viendo esto, probablemente está de vacaciones, eso, no alargo más la cosa, vamos a darle, no lo quiero emitir, ahí, yo me voy a sentar, yo me voy a sentar, bueno, habrá algunas ideas para calentar el debate, Claudia te quiero, vamos a hacer el amor, sin miedo al éxito, no voy a caer en provocaciones sexuales, yo sí me voy a acostar con todos, si no votan por mí, los aplastaré con mi trasero. De todo un pup le tiene mucho odio a la Swatch, pero feo, eh, no, era de Luminatus, era de Kat Dany, no, si era de todo un pup, sí, no. Con todos, si no votan por mí, los aplastaré con mi trasero. Yo primero, por favor. ¡No! Al debate no venimos a venirnos. Gracias, candidaturas, pasamos al bloque 2 de este segmento, inseguridad y excremento. Empezamos esta bolsa con la candidata Teo González. Adelante, candidata. Sí, vamos a llevar a la constitución, que el bullying a los peruanos nunca termine. Hubiera puesto a bullying, digo, eh, apareció el coso, ¿no? Es una broma, causas. Al debate venimos. Es una broma, causas, recién lo escuché. El sentence ahí un poquito. Es una broma, causas. Al debate venimos a mostrar nuestros premios. ¡Ya va a empezar con sus mamadas! Cuando tuve 15 años, hice... ¡El sentence! ¡Ya va a empezar con sus mamadas! ¡Demios! ¡Ya va a empezar con sus mamadas! Cuando tuve 15 años, hice... 28 millones de pajas y 2 mil Claudia mamadas. Aquí se las... ¡Claudia mamada! ¡Claudia mamadas! Hice... 28 millones de... ¡La más pajera! Recién lo veo. Y 2 mil Clau... Tenía un coso, un pingüe. ¡Ya mamadas! Aquí se las voy a mostrar. ¡No! Es muy importante para todos que este pub se haya apto para los... ¡Eh! Espérate, ¿cómo? ¡Trat! ¡No! Es muy importante para todos que este pub... Ah, si es pub hispanot literal. ¡Illuminatus! ¿Por qué sigues teniendo...? No diré nada, ¿ves? Que me da cosa que se vea como así como el... Bueno, da igual. El pub se haya apto para los niños. El día de hoy, 28 millones de trapitos... Reciben un programa de circuncisión masiva. Y de manera directa, sin ninguna anestesia. ¡No! Este sí lo vi. Esta imagen sí la vi, güey. Sin anestesia. Este sí lo vi. Joder, qué turbio. ¿Cuál es su estrategia para erradicar la pobreza? Empezamos con el planteamiento de usted, Jorge Maínez, por un minuto. Desde el primer debate, he dicho que por el bien de todas y de todos, primero debemos de arrojar a todos los pobres a un volcán. Yo estoy de acuerdo. Y además un... La referencia con el upload de fondo, güey. Primero debemos de arrojar a todos los pobres a un volcán. Yo estoy de acuerdo. Y además un salario mínimo de dos pizzas a la semana. Xochitl Galvez. Dos líderes sí salgan a la semana de salario mínimo. Un volcán. Yo estoy de acuerdo. Y además un salario mínimo de dos pizzas a la semana. Xochitl Galvez. Adelante. La única manera de salir de la pobreza es imprimiendo más dinero, pero sobre todo van a ganar más con una presidenta que sabe... Sabe chupar pijas. ¡Lol! ¡Claudia! ¡Lol! Haz con una presidenta que sabe... Sabe chupar pijas. ¡Sabe chupar pijas! ¡Lol! ¡Claudia Chimbal, adelante! Miren, esta es la PC de Andrés Manuel López Obrador. Muy humilde. ¿Tremendo qué? Tremendo Z, bro. Muy bueno. Lleva 50 años que no se actualiza. ¡Nunca! Amigo, nunca se quiso actualizar el cabrón. ¿Este qué? ¿Windows 7? El puto chiste de que no se iba a actualizar, güey. Para nosotros, el pueblo de México no significa nada. Y que ahora, al votar por diputados y senadores de Morena, van a estar en la pobreza y van a estar más jodidos. El país esté incendiado por culpa del Joker. Este bloque se trata de que nos compartan sus palos, sus hoyos y sus pelotas. Para jugar golf mal pensados. Para garantizar el sexo seguro para la ciudadanía. Comenzamos, Jorge Maínez. Si el sexo es un derecho, ¿por qué me redujeron el pito en 15%? ¿En qué contexto le redujeron el pito 15%? ¿Por qué me redujeron el pito en 15%? Si el sexo es un derecho, ¿por qué no hay putas en las esquinas? Quiero aclararme. Están diciendo que presumo mis premios. Lo más grave que hizo Claudia se robó un premio de Iluminatus absolutamente falsos. Adelante, Jorge. Lamentablemente, el PRI y Morena se juntaron para tomarse unas cervezas y estas putas no me invitaron. Me parece que es una falta de respeto. Amigo, el pobrecito está siendo abandonado por todos. También es una falta de respeto hablar de racismo. Sin mi... Como debe ser. Tu comentario infringe nuestras normas comunitarias. Mi lápiz negra, chépe. Me sacaron de contexto. La pregunta que Cardani le hace al resto de las candidaturas es la siguiente. ¿Cómo harán que el Papa Francisco colabore en un pub hispanos? Vamos a poner niños en el Vaticano. Muchas gracias. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que me amas en secreto y que el presidente se la come. Candidato Jorge Maynes, ¿qué propuesta tiene para del coro de piso? ¿Qué piso? Tu cola con mi chorizo. Ja, 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 ja. Que bruto pongale cero. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí el país me vale verga, pero aquí hacemos petes a 16 pesos. No, está re barato. Es que a las papitas ya no me alcanzan. Planteo. ¿Qué vamos a hacer con las feministas que están acabando con las paredes? ¿Qué necesitamos hacer? Darles un padre a todas esas dementes para tener ese amor paternal que el gobierno les ha negado. Y darles una... Salió balsana de todo un pub, güey. Cocina nueva. ¿Qué necesitamos hacer? Darles en sus madres a las policías y a los policías. Darles un salario de mierda, seguro de gastos mecos y seguro de virgen. Y darles mucha marihuana. Eso no... ¿Qué es eso? Un salario de mierda, seguro de gastos... Un apoyo económico de mil pesitos mensuales para gastar una pendejada meca que no necesitas. Dos mecos y seguro de virgen. Apoyo económico para jóvenes sin pareja. Incluye un mes de PH Premium. Nada, de Pornhub Premium o Brazers. Dos mil doscientos cincuenta RP Riot's Points. Gracias. Me lo ocupo. Un mes de Crunchyroll. Gracias. Tarjeta de doscientos PG Coins para la Play Store. Un mes de Prime para que solo... Para que se le dones a tu tetona favorita. Nunca te hará caso. Verga. Y darles mucha marihuana que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros. Muchas gracias por todo. Bienvenidos a la mesa post debate de... Gracias a usted que nos acompañó y extendemos por supuesto los agradecimientos a Kadanis y a... Ah, espera. El Totón Pubis el coso. Hola, Daniel. ¿También te hagan colaborar conmigo para... ¿Cuántos millones me tocan a mí? Se ganan millones de bolívares por cada like. Suena a gusto. Y el otro que es Illuminatus, güey. Tienes que ganar conmigo para el Pubis. Levanta está bien, pero aquí envío mil bolívares. Está bien, cero bolívares. Hagamos el papel de... Illuminatus por la colaboración en este Pubispanos. Buenas tetas. En el canal de Illuminatus. ¿Ya terminó? Sí, lamentablemente. Gracias totales por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Chao. A ver. Hoy no me secuestro. Nada, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recordar, como siempre, dejar de like a este video, al video original. Suscríbete, activa la campana. Todas las mierdas que dice todo el puto mundo en YouTube. Y nada más. También vete los videos que están saliendo por aquí. Que seguramente hay más de uno muy interesante. Así que eso. Nos vemos hasta la siguiente. Un abrazo a todo el mundo. Y bye bye.